Con el número 2 tenemos al inconfundible lateral Sergi. Tenemos con el número 3 el destructor del campo, Albert. Con el número 4, Manu. Ahí está Manu, muy bien. Número 5, centro del campo, el destructor, el incomparable. Tenemos a Ramón Pau. Por parte del número 6 tenemos a Mar. Número 7, ahí está el goleador, Chuen. Seguimos con el número 8, Arnau. El que no se cansa, Arnau. Ponemos ahí al goleador, el máximo goleador de la categoría. Con 19 goles, Aleix, número 9. Y por último, el cazador es el destructor del área, el cometodo, Daniel Nani. Espero que disfruten en este partidazo total. Muchas gracias y a por ellos. Ready for the final for the under-10 players. Hornbeck SF and elite team, Catalonia. Hoy, Daria, ¡ prepá機! Final result. Final result for this under-10 final. 2-1 for the team, all the way from Barcelona. Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video